CERDO MECHADO CERDO MECHADO Gente como les va? Rodrigo Morales vea tengo días de no hacer videitos así que hoy es el día exacto para hacer cerdo mechado vamos a empezar desde cero despacio con buena letra PULL PURG primer paso tenes que acomodar el carbón ya sabes una que era el hueven y vamos a hacer una serpiente recuerden que la serpiente es como una mecha como si fuera una mecha ok vean cada uno de estos son briquetas ustedes lo van acomodando como si fueran truquitos aquí tenemos una cabeza aquí tenemos otra cabeza le vamos a hacer 5 cabezas ok para esta serpiente vamos a utilizar 4 kilos de carbón en briqueta esta briqueta es 100% natural eso es de madera 100% natural pero es en briqueta el otro tipo de carbón el carbón que es aglomerado un kilo de carbón la voy a encender aquí en la chimenea aquí mismo dentro de la parrilla utilizando pues un encendedor de carbón voy a usar esta de nuestros amigos de lumbre para encender el carbón 10 minutos y esto va a estar encendido aquí tengo el Boston Buck que es lo que vamos a hacer hoy para hacer el cerdo mechado esta pieza la pueden sustituir por paleta de cerdo y no pasa nada cero estrés voy a ver el truco ojo si ustedes quieren que se vea bien rojito tienen que salarlo solo y lo tienen que dejar reposar por lo menos dos horitas esta pieza es una pieza fresca y no huele a nada está perfectamente bien la carne por alguna razón tuviera algún olor o fuera carne congelada es importante que la laven con un poquito de agua y vinagre voy a revisarla a ver si quiero quitarle algún exceso de grasa y lo vamos a limpiar un poquito pero no mucho cuando terminan de limpiar traten de que la carne quede bastante expuesta porque así la sal va a penetrar mejor más o menos recuerden que esto pesa como 5 kilos la medida correcta para salar una carne anda aproximadamente una cucharada por kilo entonces 5 vamos a ponerle por acá por encima sal normal una vez frotado esto lo puedes reservar y guardar en la refri aproximadamente dos horas en dos horas una pieza tan grande no se va a deshidratar nosotros usamos sal de Salty Earth que es una sal 100% natural de un fabricante en cañas muchas gracias a los goces por la sal super buena el carbón esta antes de ponerle la parrilla vamos a poner la bandeja con agua listo el carbón esta encendido vamos a ponerlo al puro principio de la serpiente el siguiente paso es la madera para ahumar vamos a utilizar madera sólida que no sea tóxica y que sea pues de 100% nacional los amigos de lumbre nos pasaron acá chunks de madero negro y de nancy listo ponemos parrilla y ponemos la tapa uno de los mitos que siempre siempre me preguntan es si hace falta remojar los chunks para que ahumen más tiempo los chips vean gente esto es es un tema de lógica si bien es cierto en algún momento de la vida nosotros los mojábamos no hace falta mojarlos porque porque vean la lógica si usted moja eso esto va a estar húmedo por dentro y usted lo que ocupa para ahumar es húmedo si usted pone esto en fuego lo que va a hacer es que va a provocar que el agua se vuelva a vapor y se evaporen y después de que se evaporen empieza a salir el humo y si usted va a ahumar ocupa humo no vapor entonces no hace falta que los mojes además si los mojas lo que vas a hacer es bajarle la temperatura a la parrilla y recuerden que en barbecue ocupamos que esté así parejita 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 que sea constante entonces no lo mojen no hace falta ok vean ya está llegando a 250 verdad entonces si esto sigue subiendo hay que cerrar ventilas ok si las ventilas están cerradas se va a ahogar el fuego entonces va a haber menos temperatura si las ventilas están abiertas va a ser mucha más temperatura verdad entonces cerramos ventilas tanto las de arriba como las de abajo ok ahora vamos con el sazón vamos a hacer la técnica que siempre he enseñado en los cursos verdad entonces vamos a ponerle mostaza miel y después el sazón seco verdad que se llama rub este es nuestro rock clásico verdad les voy a escribir la receta y después ustedes la hacen en la casa pero es el 4-3-2-2-1 4 azúcar morena 3 de paprika 2 de ajo 2 de cebolla y una de pimienta negra esperamos a que repose y a que se ponga húmedo verdad le damos vuelta y lo cubrimos por el otro lado vean como ya la carne está húmeda se acercan para que vean como sumedeció la carne cualquier cosa si quieren que ayude a que pegue más rápido le pueden pegar unas nalgaditas ven nalgaditas pero no lo froten ven ya está totalmente cubierto nada más vamos a reforzarlo y estamos listos para llevarlo a la parrilla ya la parrilla está en 250 grados Fahrenheit recuerden vamos a sentiarla en 250 grados Fahrenheit voy a abrir voy a poner la pieza con la grasa para abajo y cierro listos vamos a hacerlo en 3 tercios ojo vamos a empezar a ahumar la carne ahumarla y cocinarla por 2 tercios esos 2 tercios cada uno de los tercios va a ser por aproximadamente 3 horas entonces vamos a ahumarla y cocinarla aproximadamente por 6 horas ok y después la vamos a envolver en papel aluminio la vamos a hacer en un estilo que se llama abraciado durante otras 3 horas más para ya lograr la temperatura total vamos a durar 9 horas hoy con este proceso recuerden temperaturas temperatura de la parrilla 250 grados Fahrenheit vamos a buscar que aproximadamente en 6 horas la carne esté en 160 grados Fahrenheit temperatura interna de la carne primera etapa lista y ahora ya puede tomarse su primer vino gente vea ya han pasado 3 horas o sea han pasado el primer tercio ok que podemos observar por acá podemos observar que ya se está secando verdad que ya el roo se empieza a secar y ya esto está cocinándose un poquito ven aquí pueden ver levemente como empieza a salirse el líquido pero todavía eso está bien frío en este momento está en 82 grados Fahrenheit vamos a lograr llegar tal vez a unos 160 grados Fahrenheit vamos a tratar ok otra cosa que pueden hacer en este momento es humectarlo si quieren hacerlo lo pueden hacer en este momento listo vamos a cerrar igual ventilando encima de la carne y vamos a esperar 3 horas más para ver como le va verdad listo gente nos vemos en 3 horas gente ya llegamos al segundo tercio otro tip que les voy a dar es para el tema de los guantes de calor ustedes se ponen estos guantes verdad y encima de estos se pueden poner unos guantes de látex los guantes de aquí abajo le van a proteger el calor y estos de acá van a impedir que usted ensucie la carne o que se ensucie las manos verdad vamos a ver cómo está el boston por acá como ya esto está totalmente seco no se me adhiere les roben las manos voy a empezar a medir la temperatura a ver cómo está siento como 150 grados más o menos no lo dejen más de 160 grados interno en este momento yo creo que ya lo voy a sacar así que vamos a hacer este otro paso una bandeja de estas medianas verdad más o menos del mismo tamaño que la pusimos abajo vamos a sacar esto acá con el rociador vamos a ponerle un poquitito por encima ojo aquí todo lo que le penetró el humo desde acá hasta acá es casi un centímetro que se penetró y ese hace el efecto allá del humo lo mete y esto que está acá se lo voy a poner en el fondo esto que estoy usando es coca cola normal coca cola corriente pueden usar otras cosas pero también me gusta usar la coca cola normal vean que no se las estoy poniendo encima verdad se las estoy poniendo cerramos con aluminio de vuelta a la parrilla vamos a buscar que la temperatura interna sean 200 grados Fahrenheit 200 grados internos eso lo vamos a medir dentro de otras 3 horas más que sería el último tercio vean cómo va el carbón gente aquí se está consumiendo y aquí continúa verdad toda esta parte no se ha encendido entonces de aquí a acá nos va a aguantar para que la temperatura continúe encendida fácilmente las 3 horas y muchísimo más verdad ventilas a la mitad buscamos continuidad estabilidad en la parrilla verdad en la temperatura de la parrilla vamos a buscar los 250 grados Fahrenheit siempre siempre parejito y ahí esperamos hasta que ya sea el momento verdad listo gente nos vemos mucho un rato como siempre pasa gente en este tema del barbecue nos agarró la noche verdad ya pasó el tercer tercio y ya tenemos 9 horas de estar cocinando aquí el Pulp Work vamos a revisarlo a ver cómo está la temperatura recuerden la variable no es el tiempo siempre es la temperatura vamos a medirlo a ver cómo va ustedes pueden ver acá que dice 196 197 estamos buscando 200 grados verdad entonces todavía le falta un toquecito la otra variable que es muy importante es la textura porque esto dentro es suavecito yo creo que esto ya casi está pero todavía le vamos a dar un poquito más de tiempo ojo como ya se consumió aquí toda esta parte ahí lo fuimos moviendo un poquito y ya lo único que nos queda es este segmento que está acá super eficiente la técnica tapa y esperemos a que llegue a los 200 grados pareja y temperatura interna de la carne gente listo ahora sí ya gente se nos pasaron las 9 horas nos duramos aproximadamente unos 45 minutos más a negar los 200 grados pero ya lo logramos vamos para que vean revisen acá que ven ya está pasadito ya está pasadito los 200 grados y ya la textura está suavecito verdad esto está como si fuera mantequilla verdad una vez alcanzada la temperatura verdad y verificada la textura lo que nos queda es ponerlo a reposar en la hielera ojo vean como todavía le queda carbón me voy para la casa para adentro porque ya está haciendo mucho frío así que voy a terminar el pulpo allá adentro gente vean un detalle importante estamos aprendiendo completo vean la temperatura interna que tiene esta carne en este momento andamos por encima de los 200 grados ok qué pasa si yo en este momento la abro y la mecho pues todo el agua como está en borbollones se va a salir y nos va a secar la carne ya esto bajó la temperatura ya está aproximadamente 170 grados Fahrenheit es una buena temperatura para ya empezar la mecha entonces ojo acerquemos un poquito para que vean detalles importantes vean el cross queda súper bonito este cross es el que se busque para competencia entonces esto lo podemos apartar ojo a la parte roja verdad vean la cantidad de humo que le penetró aquí a la carne verdad y vean la suavidad de esto voy a ir separándolo parte por parte primero le voy a sacar el huesito vean que chivo este hueso está limpio 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 señal que la carne está completamente cocida verdad ya se despegó el hueso este es el famoso blade si ustedes quieren lo pueden apartar pieza por pieza para sacarle como los músculos que se vean súper bonitos también esto que está acá es el famoso money muscle o el músculo del dinero aquí está bien como ustedes pueden ver no se necesitan garras cuando ya está completamente cocida todo esto que está acá lo podemos aprovechar y se lo incorporamos nada más pues lo servimos con una salsa barbecue y queda simple y sencillamente espectacular bueno gente espero que les haya gustado el video ya saben que esto está simplemente delicioso delicioso me también me la me le me me Gracias por ver el video.